América Latina se ha convertido en una apreciada cuna para los biocombustibles del mundo por su alto potencial agrícola. Colombia no se queda atrás y el aporte de esta industria al PIB agrícola del país ya supera el 7,3%. Fede Biocombustibles nos contó las expectativas para este segundo semestre. En el día a día de la movilidad, los biocombustibles están presentes. En el país, el biodiesel energía proveniente de Las Palmas se mezcla en un 10% con el diésel y el bioetanol proveniente de la caña se mezcla con la gasolina en un 7%. Esto en busca de reducir los gases de efecto invernadero que tanto influyen en el cambio climático. Todos los colombianos cuando vamos en un automóvil, en una moto, estamos consumiendo etanol que está mezclado con la gasolina o cuando estamos en transporte público o los alimentos que consumimos en los supermercados se transportan en vehículos de carga que tienen una mezcla de 90% diésel y 10% biodiesel. Pero los biocombustibles no solo sirven para las carreteras, también pueden generar un gran impacto benéfico en los cielos. Recientemente, Fede Biocombustibles firmó un importante acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional para entrar en el programa Combustibles de Aviación Sostenible. Hay como un potencial y un mercado futuro muy interesante para que Colombia, a través de diferentes biomasas, pueda ser el que suministre esos biocombustibles sostenibles para la aviación que va a necesitar el sector en el corto y en el mediano plazo. Con este anuncio se abre una importante puerta para el agro porque aunque la palma y la caña lideran esta materia, otras biomasas también podrán entrar al ruido. En Colombia se han hecho en el pasado pruebas con otros productos, por ejemplo, como la yuca, también en algún momento se hicieron pruebas con remolacha, pero por el tipo de, digamos, cultivo, se fueron, digamos, afinando en el caso de los biocombustibles que hoy en día tenemos a estos dos cultivos. Junto a países como Brasil y Colombia, Latinoamérica toma cada vez más fuerza en este mercado global. En la nación, particularmente, durante el último año se logró la comercialización de 10 millones de galones de diésel y 7 millones de etanol. En el 2022, gracias al consumo que todos los colombianos todos los días hacemos de biocombustibles, se redujeron 3 millones de toneladas de emisiones de CO2 y eso, para que nos hagamos una idea, es como si removiéramos del parque automotor un millón de vehículos que están haciendo, digamos, emisiones. Y es que el uso de estas energías líquidas renovables puede reducir las emisiones de combustible tradicional casi en un 84% respecto al diésel y en un 73% a la gasolina, lo que, según el gremio, podría representar en la protección de cerca de 400 mil hectáreas de bosque. Actualmente, según Fede Biocombustibles, este sector aporta el 7.8% del PIB agrícola, producen ventas cerca de 5 billones de pesos al mes y genera cerca de 90 mil empleos directos y 450 mil indirectos, contando con las cadenas productivas de Palma y Caña.